¡Por fin! ¡Por fin no nos dejan hablar, profesor! Estos empezaron y se largaron y casi que no nos dejan hablar. Nos sacan todos los pocos minutitos que tenemos. Hay muy buenos alumnos aquí. ¿Vos decís que sí? Sí. Bueno, pero el profesor Serra es profesor porque además ha estudiado muchísimo, muchísimo. Sin embargo, siempre están los que se quejan, los que dicen que hay esto, que siempre se equivocan, etc. ¿Nos podés contar un poco, hablando de la instabilidad que estaban hablando ellos, dentro de los márgenes de error que siempre puede haber, cómo se va a presentar esta semana, el otoño, etc.? Bueno, comencemos primero saludando. Un saludo a todos. Muy bien. Estamos en otoño. ¿Qué significa esto? Que estamos en una estación de transición, de variabilidad atmosférica. Así que Uruguay es el país de los días con las cuatro estaciones. Y más, sobre todo, en este periodo otoñal en el cual estamos. Muy bien. ¿Cuáles son las tendencias? O sea, las tendencias es que para este toño... Contame las tendencias divididas en... ¿Puede ser dividirlas en norte y sur? Norte y sur del país. Sí, estaría bueno. En cuanto a temperaturas, empezamos. En la región norte la temperatura, 3, 4 grados arriba de la media. Es decir, normales o por encima del valor medio normal. Buenísimo. En el sur, las temperaturas alrededor de normales y levemente, muy levemente por encima. Es decir, vamos a tener mayor incidencia en la región norte del país. En cuanto a precipitaciones, el otro valor, la otra variable es escasas en el norte, normales o muy escasas en el norte, debido al fenómeno de la línea que aún está y se va a prolongar hasta el invierno. Y en el sur, normales prácticamente. Que vamos a tener algún episodio de tormentas, lo vamos a tener en este periodo otoñal. Algunas de ellas puntualmente severas como las que hemos tenido. Recordemos que el 8 de marzo del año 1999 tuvimos un episodio muy fuerte en el departamento de Soriano. Después tuvimos dos episodios, uno en Dolores, últimamente en Mercedes. Una zona donde hay mucha inestabilidad. Pero bien, resumiendo. ¿Cuál sería el pronóstico, resumiendo, para los próximos días en el norte y en el sur? Así... Vamos enseguida a la placa, entonces. Ahí está, vamos a la placa. Mañana, en la región norte del país, las temperaturas oscilarán en una media máxima de 26 grados, muy agradables. Y en los claros, algo nubosos, las mínimas 9, 10 grados. El día miércoles, algo nuboso a nuboso, pasando a cubierto hacia la noche. Las temperaturas permanecen altas. El jueves, cierta inestabilidad hacia el final de la jornada, pero con altas temperaturas. Mientras que en el sur, las temperaturas y la situación es diferente. Temperaturas que oscilarán entre una máxima de 26, 25 grados, una mínima de 7. Cielos claros, algo nubosos. Como fenómeno significativo, nieblas el día miércoles, cuidado. Quienes transitan en rutas, cuidado, porque hacia la noche y en la madrugada, nieblas muy densas, visibilidad reducida. Las temperaturas, agradables y sin lluvias. El día jueves, incremento de la nubosidad gradual, nieblas y temperaturas que se mantienen. Así que, un otoño, como decíamos, bastante benévolo dentro de todo, al menos por el momento. El otoño termina... ¿Ustedes saben cuál es el periodo para el meteorólogo otoñal? No. Marzo, abril y mayo. A partir de mayo, la situación evoluciona de una manera donde la atmósfera se estabiliza, aunque las temperaturas van a bajar porque entramos en invierno. Muy bien. Así es, Ingrid. Bueno, profesor, lo tengo que despedir, lamentablemente, se nos va como corriendo este espacio, pero bueno, lo tenemos por suerte el próximo lunes de nuevo con nosotros. Danos un pantallito de todo esto. Tenga cuidado que no le agarre el granizo, ¿eh? ¿Cuándo? En cualquier momento. Hay que ver esa peli, ¿no? Yo la vi ayer. Sí, sí. La de... La de Manchela, el granizo. Somos los meteorólogos los que nos crucifican día a día porque publicamos nuestros errores. Pero mire que muchas profesiones también se equivocan. Es la primera peli que el protagonista es un meteorólogo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Pero bien. Bueno, muchas gracias, profe. Que te canta. Y nos vamos con Jesús, que creo que tiene la convocatoria del día, ¿verdad? Efectivamente, Natalia. Continuamos acá con día a día. La convocatoria del día de hoy es ¿cuál es tu día favorito del año? Queremos que nos escribas al 092-454-891 diciéndonos exactamente eso. ¿Cuál es tu día favorito del año? En mi caso, el día de mi cumpleaños no es mi día favorito porque es el 25 de diciembre y generalmente se complica con la Navidad. Pero queremos que nos cuentes cuál es tu día favorito del año. Nos vamos a una brevísima tanda y seguimos con más día a día en este lunes lleno de sorpresas. ¡Suscríbete al canal!